¿Qué pedazo de pan me acabo de comprar tú? No creo que pase hambre en toda la ruta, ¿eh? A ver si me puedo meter esto entre el pecho y espalda, madre mía. Recién hecho, tú. Hostia, me he encontrado aquí con mi mujer y mi hijo. Y nada, hoy con ellos a tomar algo. Pues eso, casi las 10 de la mañana y aquí tomando un pincho aquí. No, mirá la parada, fuente, fuente, fuente. Bueno, cambiamos de provincia a Ourense. Bueno, ya por fin me he alejado de la nacional, tras pasar el paraño. Y ahora, pues nada, por camino de tierra. Dios, qué tranquilidad, por fin. Y estaba un poquito ya cansado de la carretera nacional, ¿eh? Nada, estoy aquí en la aldea, en mitad de la nada. Está guapo, guapo el sitio, ¿eh? Mira el río. Mira los putos mosquitos, tú. Ahora, aprieta el calor y los mosquitos, mira. Voy subiendo. Ahora, era muy lejos de venir a una zona con mesas. No sé qué sitio es este, pero está muy guapo. Ya podría haber llegado aquí antes, se me hubiera comido aquí el bocadillo. Mira este detalle. Encendió las velas desde aquí. Sí, de imagen, ayúdame. A ver, por curiosidad. Si funciona. Ya estamos llegando a Dozón. De hecho aquí hay una señal. A Santiago, 69,617 metros. Mira, vamos para allá. A Dozón. Bueno, el camino Santiago sigue para allá, pero yo voy hacia esta dirección. Bueno, pues ahora voy por este camino. Estoy arriba. Bueno, aquí voy al camino Santiago de invierno. Aquí estamos, en la ermita de Nuestra Señora Bofalo. Uno de los elementos más importantes del patrimonio artístico de la vida, ¿se creen? Vamos. Vamos, vamos. y ahí arriba alguien colgó una vía y la tengo menudas vistas aquí están todos los picos y cosas que se venden de aquí la de la capilla de antes de Montefaro este es de los montañeros celtas aquí mirad cerca de la capilla en el monte Faro nuestra señora del monte Faro ¡pumba! alguien tiró el mojón para el suelo está claro que aquí no quieren camino de Santiago bueno este apunta para allá y allí veo otro tumbado otro mojón tumbado aquí por fin uno en pie acaba de pasar en guardia rural otro en la caseta de vigilancia de incendios luego unas tías han pasado con un coche a toda hostia por aquí y me han llenado de porvo el mojón del camino de invierno que es lo que estoy haciendo ahora claro mira desde aquí bueno no voy a Santiago en la LIM me desvío hacia mi casa me ha ido atardecer estoy bajando ya del monte porque no sé había unos guardias rurales que me estaban siguiendo todo el rato me los he encontrado adelante no he avanzado otra vez adelante bueno voy a bajar del monte mirad que pedazo mojón de los más grandes que he visto o el más grande que he visto yo hasta ahora o sea me llega a mi me llega vamos mirad lo que pone aquí 2016 entró en vigor la ley del patrimonio cultural de Galicia camino de invierno como ruta por irrigación mira esto que enxebre que antiguo esto era un antiguo mercado ahí ponían el género ahí se sentaban los que vendían y tal super antiguo un mercado super antiguo en piedra mola eh y aquí otro otra caseta guapisimo eh bueno aquí vamos con la fabada bueno ya estoy aquí en la piltra en la hamaca buenas noches estoy durmiendo ahí y la lin parece que está cerca mañana está la lin bell y luego bajaré por esta carretera y aquí a Cercedo y de Cercedo a la casa por la nacional buenos días yo estoy en camino ni siquiera he filmado la hamaca irá como ha quedado y tal y ostia a menudo bajón de temperatura he tenido un poco de frío Ha tenido bastante frío esta noche y encima no me traje protección para la espalda y no me traje tampoco el TAP de 3x3. Así que yo creía que iba a ser una noche más suave, pero madre mía. TAP de 3x3. TAP de 3x3. TAP de 3x3. Curioso sitio, eh. TAP de 3x4. TAP de 4x4. TAP de 3x2. TAP de 4x4. Pues caray, voy con esto y no sudo, eh. Tengo aquí la aplicación eOverlander y funciona sin conexión. Estoy ya llegando a la Linn. Mirad. Soy ese puntillo azul de ahí. Y a medida que te mueves, se mueve la flechita que tiene. Bueno, pues ya llego a la Linn. 2,5 kilómetros para ir a la Linn. Bueno, ya he dejado la Linn. La Linn está ahí atrás. Y no me he parado mucho allí porque tampoco me resulta interesante. Y justo cuando he entrado a la Linn, venía una señora mayor con un ramo de flores por la acera. Me dice, eh, eh, ¿te quieres un hostal? Y yo, eh. Como en Santiago, cuando en Santiago llegas allí muchas señoras mayores que te dicen, ¿en qué es la habitación del hostal? Voy aquí subiendo la sierra del candal, madre mía. Qué pedazo cuestón para subirlo con alforjas. No te queda más. No te queda más. No te queda más. Gracias por ver el video.